Dicen que pena un corridazo Entre pajonales de llave y llave Dicen que pena un corridazo Entre boquedales de llave y llave Dicen que su nombre quedó encantado Entre guayay y chuchumbi vircano Dicen que su nombre quedó estampado Entre roquedales, chumbi vircano Los puertos salvajes van relinchando Como si alguien los arreara Los toros materos están mugiendo Como si alguien los espantara El cóndor altimbo bate sus alas En señal de duelo y de tristeza El cóndor altimbo bate sus alas En señal de duelo y de tristeza Francisco Gómez Negrón A tu memoria Remembrándote el cusco Siempre te recuerda Lo que le ha prec Saldo No me gusta你 A tu memoria Que si alguien los arreara En señal de duelo Ni haecug Pancho Panchito Gómez Negrón Amo de Charango y Vida Buemia Pancho Panchito Gómez Negrón Amo de Charango y Vida Buemia Con tus hermosas carahuatanas, tu liwi, tu lazo, tu roncadora Son expresiones tradicionales, del bravillo, cholo, chumbi, vircano Saksa Iwaman Patamanta, ya na apotrua kamusha Corila su tayo yarispa, Pancho Gómez tayo yarispa Saksa Iwaman Patamanta, ya na apotrua kamusha Corila su tayo yarispa, Pancho Gómez tayo yarispa Corila su tayo yarispa, Pancho Gómez tayo yarispa